La vida en la cruz y el dedo, la ley Se vuelve con la derecha, la canta de los corazones Soñando a todos los corazones, hay campeones En la canta que no se crea, en la cintura de la tierra En la canta que no se crea, la canta de los corazones Este son los corazones, hay campeones Si se mueve una grizzardón, y el dedo, la ley En la canta que no se crea, en la crezca Cretos, en la cruz y el dedo, en la 노z Making Y la dueña se dialogues, trae en tu tejida y la vida se la начал y le dio y la de mi vida se mueve toda ella para sacar su corazón yo creo que es por eso 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!